Llegamos hasta San Javier porque hoy día está la fiesta de la cultura y el vino. Les vamos a hacer un recorrido ahora y vamos a tomar un poquitito. ¡Vamos! Tenemos denominación de origen y tesoro humanos vivos. Y yo, orgullosa de ser artesana. Se dicen que cuando se hace tirar una pulsera hay que comprar otra y botarla que uno tiene. ¿O no es así el dicho? El dicho es, cuando se te rompe la pulsera me la tienes que comprar a mí. Pero viene aquí un ratito a salir un poco del estrés porque esto es relajado, esto es rico. ¿Y la foto, Nico? ¿Y la foto? Entonces se supone que el rojo protege tres nudos. Salud, dinero y amor. Las únicas veces que yo me pongo bañosa es cuando tengo hambre. Y aquí mira todo lo que tenemos. ¿Y usted desde acá? ¿De San Javier o no? De Chillán. ¿De Chillán? ¿Y qué anda haciendo por acá? Trabajando, no me gusta. ¿Y la longaniza? Tan buena. Llegamos hasta el pabellón cultural. Vamos a retroceder en el tiempo porque estamos acá con Manuel Mon. Y estoy con Doña Justa Narváez que donó las tierras para San Javier. Yo doné tierras a la comuna de San Javier de Loncomilla junto a mi esposo Tomás Salinas. Estas tierras es donde estamos ahora en estos momentos. Les quiero presentar nuestro segundo libro como taller de creación literaria de Mario Ultra. Comentar que es un grupo variopinto desde los 90 años hasta los 13. ¿Usted sabe qué es lo que es esto? Es una chonchona. Esto va con parafina aquí adentro. Y alumbra, en esos años, estamos hablando de 100 años atrás, y esto usted sabe que la usaba a los pehuenches para cazares. Le metí un corrión por aquí adentro, le tiraba a los animales, te enregan y ahí los mataban estos. Esta es la que se calienta de juego y quedan al rojo. Y para saber que el animal era de uno, se la ponían aquí en la nalga a los animales y ahí queda la marca juego al final. Te vi que estuviste en Chupayarra hace poco. Me vine de la fiesta del Quideñe, o de Igüeñe, así que hoy día puro cultura y tradiciones. Lo queremos felicitar porque la fiesta de verdad, excelente, todo lo que es tan maravilloso, comida de todo. Bueno, nosotros estamos posicionando el vino país y por supuesto dando las bondades en esta cultura y vino que queremos como uno de los patrimonios que queremos conservar. Lo que es el cordero, lo que es la gastronomía y por supuesto lo que son nuestros vinos. Ahora nos va a apurar el sector de los vinos. Tenemos varios vinos que te podemos ofrecer y tenemos una preparación de vinos que se llama La Falla. Deme vos, deme, deme. Uy, qué rico. Al frente de la pileta porque hay varios stands de vino. Estuvimos hace poco con dos o tres. Ya ni lo recuerdo, pero hemos estado... Nosotros tenemos un punto de vista bastante interesante con el vino porque nosotros queremos tener algo que es cultural, rescatar la cultura del vino y la presencia de la región del Maule para el exterior. Mira, pura risa. Yo creo que ustedes están tomando todo acá escondida. A ver, muéstrenlo. Al Maule, bueno, no sé si lo conocen. Es una asociación de ocho viñas que buscan hacer vino de la misma cepa, cepa país, pero en diferente opción. Mira, nos especializamos en vino cepa país. Intentamos rescatar esta cepa que está un tiempo abandonada. Tenemos parlas de más de 200 años. Y nos encontramos acá con alguien que parece que lo está pasando demasiado bien. Humberto, todavía te vemos por acá. A ver, ¿qué pasa? Con un gran amigo, César de Calibor Adventure. Nos queremos invitar también a que recorran esa experiencia. Esto es una experiencia no solo vitivinícola, sino que de no turismo. Nos encontramos los amigos, que eso es lo más lindo. Y también hemos visto muchas familias que lo están disfrutando. Es un panorama imperdible. Esta es la fiesta del año. Y nosotros estamos ahora realizando unos concursos. Vamos a tirar la... Y yo tengo muy mala suerte. O sea, algo que no me va bien a mí en el juego. Ni en el amor. No, mal. Mira, un premio sorpresa. Yo me quiero llevar una pelotita para mi baby. ¿Qué te ha parecido la fiesta? Muy buena. ¿Y ahora vas a ir a ver el show, o no? Sí. ¿Quién viene hoy día? Uh, no me acuerdo. A Manuel García. Sí, está cantando ahora. Sí, está cantando ahora.